Virgen de Coromoto Para este 35º día del tiempo coromotano, conoceremos más de las personalidades y devotos importantes de la Virgen de Coromoto. En esta oportunidad será de Monseñor Alfonso de Jesús Vaz. Nació en Caracas el 12 de junio de 1917. De joven sintió el llamado de Dios al sacerdocio y estudió en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano. Finalizó sus estudios en el año 1940 ordenándose de sacerdote. Dedicó parte de su vida al trabajo pastoral y social. Fue director espiritual y profesor de muchos sacerdotes. Incansable en el ejercicio de su ministerio sacerdotal y en sus inquietudes intelectuales. Sonriente y jovial tenía siempre una palabra de aliento para quienes se acercaban a él. Era gran devoto de la Virgen y amante de la Eucaristía. El derecho canónico, especialidad que había creado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, lo manejaba con competencia jurídica. Se jactaba de su relación consanguínea con el libertador del que escribió Bolívar Católico, destacando las virtudes ciertas sin la triste manipulación a la que se había sido sometido y devaluado. Su intenso compromiso con los más necesitados lo llevó a fundar Ciudad de los Muchachos, en Guarenas, Estado Miranda, una obra social educativa para niños de escasos recursos. A sus más de 100 años de vida, Monseñor Alfonso Jesús Vaz cumplía con su participación diaria en la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y se confesaba todos los viernes. Monseñor Vaz, el 25 de junio de 2017, solicitó a un grupo de personas que crearan el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto para dar a conocer la advocación de la Virgen de generación en generación y así transmitir el mensaje de la Virgen. Hasta el último día de su vida tuvo una gran lucidez mental y una memoria que asombraba a todos los que lo escuchaban. El 25 de abril de 2018, en uno de sus últimos actos de vida, a petición e insistencia suya, Monseñor Alfonso Vaz fue a Guanare, como él dijo, a despedirse de la Virgen. Allá llegó y con un inmenso fervor y devoción le dijo a Nuestra Señora de Coromoto, Madre, te cumplí, te cumplí. Menos de tres meses después, habiendo cumplido los 101 años de vida, el 19 de julio del año 2018, falleció mientras rezaba el Rosario, porque él sabía que con el Rosario se medita en la vida de Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y con Dios siempre ganamos. Virgen de Coromoto, renovando corazones, renovando la fe de cada venezolano. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, patrona de nuestra parroquia.